La cetrería es un tipo de caza peculiar, hoy más utilizada en aeropuertos para ahuyentar aves y roedores. Todavía mantiene su carácter medieval. Levantemos el vuelo y descubramos la belleza de las aves rapaces en Jerez de los Caballeros. Buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, reporteros. ¡Uy! José Manuel y compañía. ¿Quiénes son? ¿Nos presentas? Bueno, pues aquí tenemos al grupo de pájaros que tengo ahora en este momento. Tengo aquí a Lupi, que es una hembra de Jerez, a Tila. Que es una águila imperial, ¿no? Es una águila real. Ah, real, real. Se llama real. Es un macho de águila real de Mongolia, una dafanea. Y además es muy bueno para ser un águila, tiene un carácter espectacular, es un pájaro. ¿Lo puede tocar? Muy mansito, sí, lo puede tocar tranquilamente y no te hace nada. Y además del águila real tenemos aquí una lechuza que tiene pinta de atacar. Parece peor carácter que el águila imperial. Sí, porque ha estado con su hembra metido y ahora ha estado en el celo y ahora no se deja tocar. Antes era muy mansito, se dejaba tocar muy bien y ahora muerde. ¿Y este? Este otro que está aquí, que es un búho real. También un poquito mosqueado por la cámara, no le gusta. Un águila de Jerez, un macho, de menor tamaño que Lupi, que es la hembra que está allí. Que es la que normalmente vuelo yo en Sevilla, en control de aves. Es un pájaro también muy manso, espectacular y que para mí tiene un... Bueno, pues tiene un eso. Valor sentimental. Valor especial porque es un pájaro que me ha dado muchísimas satisfacciones. Porque José Manuel, tú eres cetrero. Sí, yo me dedico a la cetrería. Actualmente trabajo de cetrero en Sevilla, precisamente en control de aves. Que es, utilizo a las aves de presa para volarlas en la ciudad y con ello, pues, ahuyentar las palomas. Para que no haya poblaciones, sobre todo en los edificios públicos, que son donde más molestan, donde más daño ocasionan. También se utiliza, sobre todo en aeropuertos, ¿no? Para limpiar el cielo de... Efectivamente, los aeropuertos hacen exactamente lo mismo que hago yo en la ciudad, solo que en campo abierto. En los aeropuertos tienen grandes extensiones de terreno, que es donde aterrizan y despegan los aviones. Y, bueno, pues, utilizan halcones y con ello, pues, ahuyentan también a las bandadas de pájaros que pasan por la zona. Para que no tengan el peligro de colisionar contra los reactores de los aviones. Pero tradicionalmente la cetrería era una forma de caza. No, y sigue siendo. La cetrería es una modalidad de caza que, además, ahora, hoy en día está en expansión. Cada vez hay más cetreros, cada vez es mucho más fácil aprender las técnicas milenarias de cetrería. Porque, gracias a Internet y las nuevas tecnologías, pues, tenemos un método muy fácil. Los acetreros se están abriendo cada vez mucho más a la gente que quieren aprender y saber. Increíble, ¿eh? Un pájaro grande, con unas alas abiertas dos metros y pico. Ya digo, tiene mucha potencia un águila real capaz de capturar presas muy grandes. Esta especie en concreto, en Mongolia, la destinan a cazar zorros y también lobos. Y en el norte de Europa se cazan con ella corzos y hembras de ciervo, cabras montesas. ¿Ha cazado algún ejemplar así con ella? No, yo no me dedico a... con el águila real no lo utilizo para la caza. Esto es solamente para las exposiciones y para, bueno, en fin, para llamarla al puño, lo que es cetrería sin cazar. Bueno, como vemos, los pájaros están totalmente manso y se dejan poner perfectamente la caperuza, que es un elemento que sirve, precisamente, pues, para transportarlos en el coche y para hacer algunas reparaciones, algunos arreglos de plumas y también el pico cuando se les crece demasiado. Y, además, pues, para... precisamente, pues, para que no acudan a la llamada cuando no tienen que hacerlo. En este caso, si vamos a darle de comer a otro pájaro, pues, se les cubre con una caperuza para que no tengan ese interés de venir hacia la comida. Vamos a empezar el pájaro, a ver cuánto está, a ver si está bien de peso para la caza. Está en un kilo. ¿Está bien peso? Sí, en un kilo. Este pájaro está volando más o menos en ese peso, en un kilo, kilo 50, kilo 100. Para la caza siempre es conveniente tenerlo un poquito más bajo del peso suyo de vuelo. Este pájaro lo vuelo yo bastante gordo ahí en Sevilla, precisamente por esa razón, porque yo no quiero que cacen las palomas en los tejados, yo quiero que las ahuyente, no que las cacen. Vale, lo llevamos aquí. Sí, se los he adaptado yo para que vayan perfectamente cómodos y limpios en el coche, no ensucien el coche y al mismo tiempo, pues, ellos estén bien. Vamos a la caza con las águilas a un campo cercano, ¿no? Sí, vamos a un campo que está aquí cerca, que es la de Saboyal, la finca del pueblo. ¿Qué suelen cazar estos? Bueno, las águilas a rí son aves de bajo vuelo, son aves de presa que cazan normalmente en tierra, aunque también son capaces de volar alto, pero la presa suya habitual es el conejo, la liebre y los corvidos, las hurracas, por ejemplo, o las cornejas. ¿Ellos obedecen también a la veda de caza o pueden cazar en cualquier... Sí, ellos, las aves de cetrería están legisladas también por la oder de veda y se pueden cazar las especies cazables con las escopetas igual, las mismas. Bueno, vamos a quitarle el tornillo, que es con lo que enganchamos el pájaro a los enganches del posadero y del guante, pues para que... y retorcemos un poco la pigüera, pues para que el pájaro no se quede enganchado en caso de subirse a un árbol o de posarse en una alambrada. Ahora mismo ya estaría suelto, ¿no? Ahora mismo estaría suelto, solo que lo tengo sujeto con los dedos. Cogemos la caperuza y se la quitamos para que el pájaro vaya viendo un poco el terreno, porque viene del viaje y de la caperuza, y tiene que ver un poco primero el terreno donde está volando. Lleva un pequeño cascabel, este lleva solo uno, pero normalmente se le suele poner uno en cada pata para encontrarlo en caso de que el pájaro cace en un pastizal o en un sitio donde haya mucha vegetación o incluso en un bosque, podamos saber dónde está, si se nos pierde. ¿Cuándo decidiste tú hacer este terreno? Bueno, hace ya muchos años, yo no sé exactamente cuántos, pero yo calculo que unos 29 o 30 años ya, porque yo tenía 7 o 8 años cuando ya me gustaban las rapaces y que estaba siempre obsesionado con tener un pájaro. ¿Tú algo que ver Félix Rodríguez de la Fuente? Porque por aquel entonces, no sé si ya era... Félix Rodríguez de la Fuente es mi ídolo, aparte de que he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con gente que está en el equipo de Félix Rodríguez de la Fuente, que han estado, como por ejemplo Aurelio Pérez, que era su colaborador. ¿Esa temporada has cazado ya con ella en campo? Con esta no, todavía no. ¿Se estrena hoy? Sí. ¿Se estrena hoy La Veda? Sí, sí. Arriba. ¡Vamos, Lupi! Y como mandan los cánones, aquí está. En búsqueda de su carne. Lo voy a poder llevar yo entonces, ¿no? Solamente llevarlo, luego volarlo. Llévalo tú en el guante y yo llevaré... ¿Se tarda mucho en aprender? ¿En aprender cetrería? Sí. Bueno, dependiendo del maestro que tenga, igual que los pájaros, dependiendo del maestro que tenga y del grado de aprendizaje que tú tengas también, porque la cetrería no solamente es que el pájaro te venga al puño y ya está, como acabamos de ver, la cetrería ya implica mucho más. La cetrería es un arte muy antiguo, si recordamos la Edad Media, pero es anterior. Sí, es anterior a la Edad Media. En la antigua, en Pesopotamia, ya existían grabados cetrerías y, bueno, los celtas, los íberos, también nos trajeron cetrerías para acá, o ellos cazaban con azores. Vemos si tiene ganas de cazar la tuya. Sí, vamos a soltarla, porque veo que ya se está debatiendo, quiere abrir las alas y volar un rato con este airecito que está haciendo. Venga ahí. ¿Cuántas horas puede durar una jornada de caza de cetrería? Bueno, dependiendo de la presa que estemos cazando, si vamos a un codo de liebre hay que patearse el terreno y escudinear todos los sitios, todos los terrones, hasta que salga una liebre. Si hay días en que no conseguimos ver ninguna. Es muy diferente, ¿no? ¿Cómo se caza con un arma y cómo se caza, en este caso, con un ave? Es un vuelo en lo cual la presa tiene una oportunidad de escapar, porque tiene el campo abierto, es de poder a poder. Si la presa corre más y es más lista y encuentra un perdedero o un sitio donde meterse, pues se escapará. Estamos siendo testigos directos de lo que ocurre todos los días en la naturaleza. Las águilas que están por ahí volando, que las vemos en el campo, necesitan alimentarse de presas. Y nosotros lo único que hacemos los cetreros es utilizar esta modalidad de caza para ser eso. Precisamente testigos de privilegio de cómo un ave de presa captura a una presa, ya que es muy difícil de ver esto en pleno campo a las especies salvajes. Tu amor por las aves es tal que no solamente haces las cetrerías, sino que también las esculpes. Pues sí, desde muy niño he tenido mucho interés, en especial por las rapaces, y además tengo ciertas actitudes para las esculturas. Y me gusta hacer, precisamente, modelos de aves de presa. También hago esculturas de otros animales, que por supuesto a mí me gustan sobre todo los carnívoros. Es lo que más me gustan, los tigres, los leones y también, bueno, pues animales de pequeño tamaño, zorros. Pero las aves de presa y los linces son los que más. ¿Vamos a verlas entonces? Sí, vamos a mi casa y os enseño... Ya que llevamos la presa, ¿no? ...una pequeña representación de algunos de los trabajos que estoy haciendo actualmente y otros que ya tenía hecho hace ya mucho tiempo. Lupi obediente... ¿Vamos? Vamos. Esto es un chimpancé. Eso es un águila real, un jabalí. A este ya le he sacado un molde para hacer copias de esto, para venderlo en joyerías y sitios así. Este es un suricato, que es como Timón, el de Kipumba, del rey león. Un suricato, tamaño natural, son así. El zorro fenex, que también, ese zorrito pequeño, también está en tamaño natural, que aunque parezca muy pequeñazo aquí, que el tamaño de un gato es que los zorros fenex son así. Y ese otro de ahí es un pingüino handball, que todas estas reproducciones, bueno, pues el día de mañana las quiero hacer en grande para ponerlas en un zoo de Canarias, que quiere ver si quedarían bien allí. Entonces me ha pedido que se las hiciera en pequeño para poder ver si esto le interesa, pues para ponerlo allí. Tú eres la hermana de José Manuel, ¿qué te parece a ti la afición de la cetrería? Bueno, pues esto es que es algo que tiene ilusión desde que era pequeño y, bueno, pues él sigue con su afición y hasta el momento, pues... ¿Se ha convertido en su profesión, vamos? Se ha convertido en su profesión, así. ¿Tú te has atrevido alguna vez o no? No. No, porque a mí los animales me dan mucho respeto y, sobre todo, este tipo de animal así, carnívoros, no me hace mucho, mucha gracia, ¿no? Pero entiende su... Te da más miedo que otra cosa. ¿Entiende su pasión? Sí, claro. A ver, cada uno tiene sus gustos y, bueno, pues él es lo que ahora mismo es lo que más ilusión le hace. ¿Qué significan en tu vida las aves rapaces y la cetrería? Bueno, pues la verdad que lo es todo, porque yo siempre las he tenido, las tendré, creo que hasta me muera, hasta que me muera. Porque para mí, bueno, la cetrería es importantísima y dependo ahora mismo también en mi trabajo de ella. Muchas gracias por enseñarnos este mundo tan apasionante, José Manuel. A vosotros. Tan importante en una montería es afinar el ojo como los perros de caza. A veces hay gente que no me bessó. Y ya. Y ya. Gracias.